Buenos días alumnos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en el que estás viendo este video. Bueno, hoy día, miércoles, vamos a, continuando con el horario de clases, vamos a ver los siguientes temas, ¿no? Ya lo voy a poner, el tema es geografía, ya, el curso es geografía, y vamos a hablar sobre los primeros temas de abril, ¿no? Ya, más que todo vamos a tocar los principios, principios de la geografía, ya, en esta parte, ¿no? De los textos, me gustaría saber cómo estás tú, qué tal estás llevando la cuarentena, ¿no? Prácticamente estamos a amistad de fin de semana. Estamos esperando ansiosamente lo que el presidente dé el cese de la cuarentena, se acaba la cuarentena, y tenemos que volver a laborar, cambiar, trabajar, ¿no? Bueno, será un encuentro próspero, supongo, que necesita el dinero, pero, aquí está el asunto, no todos van a poder salir, eso es lamentable, ¿no? No todos van a poder salir, digamos que, en vez de eso, se va por sectores, ¿no? Bueno, justo ayer estaba viendo en, me llegan noticias, del INISAP, y el sector primero que va a salir, es el de construcción, ¿no? Bueno, chicos, este es el primer sector, los de construcción tienen suerte, van a ser los primeros en trabajar, ¿no? Qué suerte, pues, mía. Ya, eh, si se estaba viendo por acá, ya, entonces, poco a poco vamos a salir, poco a poco, ¿no? Bueno, pero, se recomienda la mascarilla, ya, los lentes para protegernos, y los guantes, ¿no? Especialmente cuando vas al mercado, ¿no? Puedes salir, sí, en la parte del otro charco, así decirlo, eh, donde, hacia, donde, de droga, más que todo, ya está saliendo ya, ya, ya está saliendo, pero, siempre va a haber normas, normas que se hay que poner, ¿no? ¿Cómo es que, eh, siempre, la distancia, eh, si tú te das cuenta, prácticamente, esta cuarentena, nos ha devuelto a los años 80, donde, para todos se hacía cola, ¿no? ¿Quieres ir a comprar pan? Haz tu cola, ¿no? ¿Quieres ir al mercado? Haz tu cola, ¿no? ¿Quieres ir al banco? Haz cola también, ¿no? Entonces, para todo hay cola ahora, sí, así que, si has estado saliendo, y has visto esta realidad, ya te darás cuenta, ¿no? Pero, para todo hay cola, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, no te voy a cansar más, vamos a empezar con esta primera parte, ¿no? El principio de la geografía, vamos a cerrar, como ya te dije, vamos a agrandar acá, donde dice clic, pantalla completa, acá, estamos apretando, vamos a esperar que cargue, ¿ya? Parece que, parece que, hay una buena señal de internet, ya, y ahora sí, empezamos, ¿no? Dice ahí, mmm, no, yo ya te hablé de esto, ya, te dije cómo se hace. Tienes tú que, eh, seleccionar cualquiera, y, eh, en base a eso, tienes que responder las preguntas, ¿no? Entonces, eh, son 100 puntos, ya, y prácticamente son, eh, 1, 2, 3, 4, 5, acá están los 5 principios, ¿no? Vamos a ver, mmm, ya, vamos a ver, vamos a ver, ya está. Principio de actividad o evolución, ¿no? Entonces dice, eh, mmm, ya, ya. fenómenos geográficos están, ya, tú sabes que cuando tú evolucionas, nos dice que en este principio, dice, en este principio los hechos y fenómenos geográficos están en permanente modificación, o sea, cuando te da una modificación, dice que están constantemente evolucionando, ¿no? Ahí está, está, está bien, y acá no dice, no, Jan Brunner es el que hizo desde el principio, ahora, vamos a ver acá, vamos por, eh, para ver, principio de localización, dice, vamos a localizar el principio, ese es lo, no, por medio de este principio usted debe conocer, creo que no, ahí está, acá, principio de localización propuesto por, eh, Federico Axel, nos dice, eh, ubica la situación del hecho o fenómeno geográfico, está, ya está, ese era el principio, siguiente, dice, eh, vamos por, eh, Fabro Vidal, Fabro Vidal de Labrache, principio de descripción o análisis, ¿no? Como yo te dije yo anteriormente, estos principios, según el autor, tienen, algunos lo conocen así, ¿ya? Principio de descripción, otros lo conocen, principio de análisis, ¿no? Yo te he puesto el nombre de todos, ahora, nos dice acá, principio de descripción, propuesto por Fabro Vidal de Labrache, ¿no? Principio de explica la razón de los hechos, explica, no, ahí está la pista, ¿no? Así que te va a describir, ¿no? Uy, me quedo que, que raro, trabajo, ya, pero tenemos un segundo intento, ¿no? Volvemos a aplicar la razón de los hechos, principios, eh, como se ve, ah, está, acá, características, ¿no? Este es, ya está, ya, Fabro, eh, este principio nos dice que, eh, eh, se debe primero describir las características, prácticas. Seguimos aquí, Carter o Vidal de Labrache o Alejandro von Humboldt, ¿no? Vamos acá, principio de causas o efectos. También se le conoce como el principio de causalidad, ¿ya? Ya. Dicen, eh, permite explicar la razón de los hechos, los fenómenos geográficos que están ya han explicado hasta este, ¿ya? Está, va a explicar, cuando te voy a explicar, te voy a explicar por qué se inició, ¿ya? Y, por lógica, acá nos dice, eh, Carl, Carl, Ritter y Vidal de Labrache, el principio de analogía o relación, ya, acá están los dos nombres, nos dice que todos los hechos y fenómenos geográficos están íntimamente relacionados, relación. Yo ya les expliqué, chicos, ¿no? Entonces aquí, tú puedes ver, acá, ¿no? Yo me equivoqué una vez, solamente por equivocarte una vez, el programa te baja 50 puntos, solo por equivocarte una vez, ¿no? ¿Cuánto me tardé? Ahí está, cuatro minutos y 21 segundos, ¿ya? En los dos intentos, ¿no? Ya, pero, obviamente, aquí con la práctica tú lo vas a hacer mejor, ¿ya? Si te equivocas, aquí está, ¿no? Ahí está el principio de localización que nos dice, ubica la situación del hecho o fenómeno geográfico, ¿ya? Propuesto por Federico de Arcel, ¿no? Luego tenemos aquí el principio, uy, no se nota nada, ¿no? Vamos a poner un amarillito, ¿ya? Amarillo patito, ¿ya? Principio de descripción o análisis, dice, va a ser propuesto por Pablo Vidal de Labrache, por medio de este principio, se debe hacer conocer las características del hecho o fenómeno geográfico, ¿ya? Luego tenemos aquí, el principio de causas y efectos, o principio de causalidad, ¿no? Propuesto por Alexander von Humboldt, ¿ya? Nos permite explicar la razón de los hechos y fenómenos geográficos, o sea, como su mismo nombre lo dice, ¿ya? Causas y efectos, ¿no? Explicamos esto, las causas, ¿ya? Para poder llegar a los efectos que vienen a ser consecuencias, ¿ya? Esta parte, los efectos son las consecuencias. Entonces, consecuencias del fenómeno geográfico, ¿no? El fenómeno geográfico, ¿no? Entonces, en eso se encarga hasta el principio, ¿no? Luego tenemos aquí, principio, a ver, vamos a ver acá, un amarillito, para que resalte. Un poquito más grueso. Principio de análisis o relación, ¿no? Dice, todos los hechos o fenómenos geográficos están íntimamente relacionados entre sí, y deben ser estudiados como tal, ¿no? Carmen, Ritter y Vidal de Lavalache, ¿no? Ahora, aquí, acá está la pista, relación, ¿no? Bueno, nos dice, este principio, de A. Relacionar los fenómenos con otros similares, ¿ya? Con otros similares. ¿A qué me refiero con eso? En que, de repente, por ejemplo, los huaicos, que son muy comunes, ¿ya? Un huaico en la costa es muy diferente a un huaico de la sierra, ¿no? Porque en la sierra llueve más, ¿no? Entonces, va a ser más fuerte, ¿no? Y va a haber una pequeña relación. Luego tenemos aquí, quiero que quede bien claro, chicos. Ya, vamos a hacer el color. El principio de actividad o evolución, ¿no? A veces esto confunde, ¿ya? Acá, principio de evolución, que está en cambio, ¿no? Está en cambio. Los fenómenos geográficos. Están en constante cambio, ¿ya? Están en constante cambio, ¿no? Y dice, este principio de los fenómenos geográficos están permanente. Modificación, ¿ya? Pues ya están cambiando para mejorarse, ¿no? Ahora, bueno, eso es todo. Ya. Acá pueden ver mi tiempo. Chicos, algo que no les he dicho es que a mi correo me llega el nombre de quienes han hecho esta actividad. Sí, aunque no lo creas, me llega, ¿no? Me llega el nombre. Y también, así como acá está mi nombre, ¿ya? A mí me llega el nombre. Porque no has visto que al final te sale tu puntaje. Ya, a mi correo me sale ese puntaje, ¿no? Entonces, tú tienes que superar mi tiempo. Cuatro minutos, ¿ya? Para... Si superas mi tiempo, el programa me avisa. Si no superas mi tiempo, el programa no me va a avisar nada, ¿no? Porque no me estás superando, obviamente, ¿no? Entonces, hagan su mejor esfuerzo, chicos, para que todo se haga bien, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ya. Bueno. Ahora, nos toca esta parte. Ya, lo vamos a... Bantalla completa. Ahí. 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 Está, ¿no? Ahí está. Y sí, generalidades dos. Intentos dos. Bueno, aquí tenemos cien puntos. O sea, las preguntas son bastantes, ¿ya? Ahora, aquí tú ya sabes, ya. Tenemos que relacionar, ¿no? Ese es el medio del asunto. Relacionar. No, entonces vamos ahí. Vamos acá. Dice geografía biológica, ¿no? Ahora, en mi caso, yo voy a chicar la pantalla. Voy a chicarlo para poder ver. Ahí está, ahora sí, ¿no? Ya está, ¿no? Aquí, de esta parte, están algunos subtítulos. Por ejemplo, tenemos geografía biológica, citoqueografía, fenómenos geográficos, un hecho geográfico, antropología, geografía matemática, ¿no? Así, y aquí están sus definiciones. Por ejemplo, yo, eh, puede que, ¿ah? Ya, y me sale el puntito. No sé acá, la fitofiografía, ¿no? A ver, voy a buscar el concepto, acá está, este es fitofiografía. Estudia todo lo que tiene que ver con la flora. Y la flora, como tú ya sabes, es todas las plantas, ¿no? Luego, ya. Vamos a lo más fácil, vamos a empezar con lo más fácil, ¿ya? Vamos con lo, mmm... So-o geografía, ¿no? Obviamente que, como tú sabes, que es fito, que viene de planta. So-o, viene de zoológico. O sea, quiere decir que estudia todos los animales. Y los animales se encuentran en la fauna, ¿no? Ya está, ya está. Ya. Luego, vamos aquí. Eh, vamos al siguiente. Tenemos aquí la geografía matemática. Entonces. Geografía matemática. Ya. Eh, pues será este, calcular las dimensiones. Creo que sí, porque es algo relacionado a la matemática, ¿no? Ah, sí, sí era, wow. Entonces, así, esta es la parte, ¿no? Tú no te tienes que poner nervioso. De repente, esta pregunta te puede tocar en tu... Actividad de repaso. Pero, eh, no te pongas nervioso, ¿no? Entonces, vamos a ver la siguiente. Acá tenemos... A ver, ¿cuál? Geografía física, ¿ya? Y dice, eh... Ah, acá está. Ya, geografía física. Dice, estudia... A la Tierra como cuerpo. ¿No? Bien, qué aspecto, ahí está, ya ves, aquí está. Va a estudiar la ideografía, la litografía, ¿ya? Y la atmósfera, ¿no? Luego tenemos, ah, eh... Geografía... Astronómica, ¿no? Viene del astro, del espacio. Ah, son... Se estudia la distribución del ser vivo, el producto del hombre, estudia la relación de los demás astros, ¿no? Los astros son los cuerpos celestes, ¿no? Entonces, es este, ¿no? ¡Pau! ¿Está? Luego dice aquí... Eh... Obviamente, yo me estoy demorando, porque tengo que estar explicándoles, ¿no? Pero tú ya lo harás más rápido, ¿no? Geografía biológica, ¿ya? Dice, es indefinitible, ineditable, eh... Es producto de la naturaleza, son productos de la acción del hombre, estudia la distribución de los seres vivos, vamos a ver, creo que es este, sí, sí, este es, ¿ya? La biología estudia la distribución de todos los seres vivos. Luego aquí, tenemos aquí, ya nos estamos acercando los más difíciles, ¿ya? a la antropología, ¿no? Dice, estudia el hombre de un determinado territorio, ¿ya? Ya, ahora no. Nos quedamos con los cuatro difíciles, ¿no? O puede ser. Pero acuérdate que... Mientras menos queden, hay más... Es más fácil ver las opciones, ¿no? A ver, vamos a ver, acá. Los fenómenos geográficos. Fenómenos geográficos. A ver, ¿producción por naturaleza? No, me equivoqué. A ver, vamos a ir a volver a tratar, ¿no? Fenómenos geográficos. Mmm... No. Fenómenos. Ahí está, son imprescindibles inevitables, ¿ya? Luego dice, un fenómeno geográfico, se repite aquí, ¿no? Los y un. Hay que tener cuidado también, por eso, los y un. ¿Ya? Acá son productos de naturaleza. Ahí está, le atiné. Le atiné, chicos. Y por ahí, ahora falta esto, ¿no? Los hechos geográficos. Hechos geográficos son producidos por la gente de nombre. Sí, cuando se... No, qué raro. No, fallé, chicos, ¿por qué? ¿No? Entonces, aquí, ¿no? Cero puntos, ¿por qué? ¿Ya? A ver. Vamos a... Ver esta parte, ¿no? Que me he quedado con las ganas de terminarlo, ¿no? A ver. Y... Ahí está. Ya. Los hechos, ya. Hechos, entonces, esto sería acá. Wow. ¿No? Y esto que está acá, sería acá. No, solamente eso. No más me faltaba. Bueno, me tardé cinco minutos. No. Entonces, eh... Bueno. Tú puedes volver a intentarlo. Nuevamente. No. Ahí. Volveré a intentarlo. Igualmente, ¿no? Ya. Bueno, eso ha sido todo, chicos. Recuerda que solamente son tres temas. No hay mucho que... No te puedo poner demasiado tampoco. Solamente te diré que yo voy a buscar las preguntas así más. Para buscar las preguntas que... Que... Eh... Tus comentarios, ¿ya? 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 Bueno, chicos, ¿te gustó bien? ¿No te gustó bien? ¿Ya? Es importante. No te olvides la asistencia. ¿Ya? Se acerca el día de la madre. ¿No? ¿No? Un evento muy importante. Ahora la pregunta es... ¿Qué vamos a hacer el día de la madre? ¿No? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Ponte a pensar. ¿Qué podemos hacer virtualmente por el día de la madre? ¿No? Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? ¿Ya? Bueno, chicos, esto fue todo. Con gusto. Nos vemos.